Hola niños, hoy vamos a trabajar la clasificación de diferentes categorías y vamos a partir por la clasificación de alimentos Ustedes van a escuchar muy bien para que puedan identificar cuál de estos elementos que yo les muestro corresponde a esa categoría Tengo un pan, huevos, lápiz, un plato de espagueti, manzana un perro y un choclo Y estamos trabajando la clasificación de alimentos ¿Sí? ¿Pensaron muy bien? Ahora vamos a ver cuál corresponde a la clasificación de alimentos Esta es la clasificación de alimentos El pan, el plato de espaguetis, el choclo, la manzana y los huevos Sí corresponden a la categoría de alimentos Y el lápiz y el perro no corresponden Muy bien, ya sé que ustedes se habían dado cuenta Ahora vamos a ver la segunda clasificación Y esta categoría es la de las partes del cuerpo Y tengo una boca, un cabello, una peineta, un pies, un brazo, un cepillo de diente y un ojo Observen muy bien para que puedan identificar cuál de estos elementos corresponde a la categoría de partes del cuerpo Y así pueden clasificar El ojo, el cepillo de diente, el brazo, el pies, la peineta, el cabello o la boca ¿Cuál corresponde? ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? Vamos a ver ahora La boca, el pies, el ojo, el brazo y el cabello Sí pertenecen a la categoría de partes del cuerpo Y esa es la clasificación Y los elementos que no pertenecen es el cepillo de diente y la peineta Ahora vamos a ver otra clasificación Y acá tenemos elementos de la casa Tenemos una cama que nos sirve para dormir Tenemos un microondas o un horno eléctrico Tenemos una mesa, una frutilla Una taza de baño Un inodoro Y un sillón A ver, ¿cuál será de las partes de la casa? Vamos a ver Y acá tengo mi categoría de los elementos de la casa Tengo un sillón El inodoro El horno o microondas La mesa y la cama Esos sí pertenecen Y los pude clasificar como elementos de la casa Y la frutilla no pertenece a esta categoría Y así terminamos la clasificación de elementos Como vieron, era muy fácil clasificar Solamente debo estar muy atento Y poner mucha atención Para poder identificar cada categoría Reconociendo los elementos que corresponden Ahora a reforzar en la casita Besitos, abrazos